¿Y tú qué tal? ¿Qué te pasa? La vida que... no siempre es como uno habría soñado que fuera o como te gustaría que fuera. Tú solo te pones así cuando andas enamorada de alguien. No, no sé quién es. ¿Cómo se llama? ¿Qué no es eso, Julia? Déjalo. Irene, te conozco desde que naciste. Eres mi hermana. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? Da igual eso. Ah, lo sabía. Estás con alguien y no me has dicho nada. A ver, llevo un tiempo, pero no es nada serio. ¿Y a ti te gustaría que lo fuera? Es una relación que me hace sufrir y la verdad que nunca la había compartido con nadie. ¿Por qué? No me digas que está casado. Digamos que sigue colgado de su anterior pareja y eso lo complica todo. No sabes cuánto lo siento. He intentado apartarme, pero es que no puedo. No puedo. Es la persona que me hace sentir más viva y de la que estoy enamorada. Pues entonces tienes que luchar por él y romper los lazos que le atan a esa otra mujer. Eso es imposible. Pero si lo logras, conseguiréis ser felices. Lo sé.